Visión de género y economía feminista, voy a hablar nada, solo muy poquito porque mis compañeras de mesa maravillosas tienen un montón de cosas que contarnos, pero simplemente introducir por qué esta mesa hoy aquí, es la primera vez que llevamos estos temas desde Somenergia a una escuela de formación, es un debate que está en la sociedad, es un debate que nos interpela directamente y que queremos aprender y entender qué es esto que significa la economía feminista, qué significa en el ámbito de la energía y qué significa entenderla desde dentro de nuestra organización y pequeñas prácticas o grandes prácticas para abordar esta mirada. Entonces por eso tenemos aquí a tres compañeras, a Julia, a Alba y a Blanca que nos darán estas tres miradas. Julia Costanzo nos dará una mirada más teórica, me corriges Julia si no es así, como más conceptual, de qué significa la economía feminista, entender de qué estamos hablando. Alba del Campo nos dará una mirada más aterrizada al ámbito de la energía, qué significa tener esa visión de género en el ámbito de la energía. Y luego Blanca Crespo nos dará una mirada aún más aterrizada al ámbito de nuestra cooperativa o de las organizaciones sociales, que son aquellas prácticas que nos pueden permitir, que nos pueden, para empezar a cambiar, para pensar a tener en cuenta, para abordar esa mirada desde nuestras organizaciones. Entonces empezamos con Julia, os presento brevemente a las tres compañeras y ya vamos pasando más rápidamente luego. Julia es socióloga y activista ecofeminista, actualmente ella hace su doctorado, está investigando en temas de resistencias ecofeministas y es investigadora afiliada en el grupo de investigación Eco-Ecofem y en el observatorio de género de la Universidad Pablo de Olavides en Sevilla. Luego pasaremos con Alba del Campo, a quien muchos ya conocéis porque es también compañera, que ha estado también en otras mesas, mañana también estará. Alba es actualmente asesora en temas energéticos en Si se puede Cádiz, es miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético desde 2012 y además es activista en diversos colectivos, como Somenergía, Amigos de la Tierra, la Red de Género y Energía y coordina también las Mesas de Energía del Ayuntamiento de Cádiz. Es además, a Alba la conoceréis porque es también la directora del documental Oligopoly Off, que todos más o menos conocemos aquí en esta sala. Y finalmente, Blanca Crespo, ella es miembro de la Transicionera, que como ya sabéis, ya la conocéis por la presentación de antes del proyecto de Germinador Social, también es parte de REAS, que sabéis que es la Red de Economía Alternativa y Social, donde ahí forma parte del Consejo Confederal y es responsable de comunicación y miembro de la Comisión Estatal de Feminismos. Bueno, pues como veis, tres superponentes, de las cuales vamos a aprender un montón. La sesión va a tener distintos momentos. Vamos a tener un momento más, bueno, los tres momentos de las tres sesiones, de las tres ponencias, luego pasaremos a las preguntas y luego tendremos otro momento en el que trataremos de explorar a través de una dinámica para, bueno, no lo digo ahora, ya lo veremos después, un poco esto que hemos ido aprendiendo y que nos ha ido resonando, pues intentar explorarlo desde nuestros distintos espacios. tenéis el móvil preparado, ¿no? Lo avisamos en el mail que tuvierais el móvil preparado, ya lo explicaremos. Bueno, sin más dilación pasamos la palabra a Julia. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, pues algunas de ellas son compañeras, pues entonces cuando empezamos a organizar la charla yo estaba tranquila, yo me imaginaba 20 personas, vinieron a recogerme, hay mucha ilusión por esta mesa y yo empezaba como un poco a temblar y tal y ahora que veo toda esta gente digo a ver si la voy a cagar porque toda esta expectativa y tal, espero que no. Pues yo, como ha dicho la compañera Victoria, me ocupo sobre todo de ecofeminismos y en particular de construcción de sistemas agroalimentarios alternativos, pero estoy en un grupo de economía ecológica y economía feminista, entonces hoy voy a hablar en lo específico de qué significa economía feminista, va a ver cuál es la propuesta, vamos a hacer como una introducción, no van a ser cosas particularmente difíciles y si digo algo que no suena, me podéis parar y preguntar. Por supuesto, para entender qué es la economía feminista, yo creo que es importante entender qué es la economía, que todo el mundo pensamos que sabemos qué es la economía, pero yo a veces no lo sé, o sea, escucho en la tele, en los programas de actualidad y tal y veo a toda esta gente que habla de números, pero yo no me veo allí, yo no veo a las personas que conozco allí, a hombres, mujeres que conozco, que tienen tienda y tal, yo no las veo allí. Entonces me pregunto, ¿pero qué significa economía? Pues el origen de la palabra es muy antiguo, economía era la administración de la casa, o sea, hablar de economía era antiguamente sobre todo la economía doméstica. Luego hay un recorrido histórico muy largo, muy largo, donde se empieza a hablar de una justicia mediante la economía que pueda parar un poco el poder de los monarcas, luego se llega a la república y tal, hasta que al final de 1800, después que Adam Smith empiece a hablar de riqueza y bienestar con esta obra que se ve aquí, la riqueza de las naciones, pues lo que se hizo en ese periodo se hablaba de economía política, para hablar de lo que hoy llamamos con economía, sin embargo, a partir de 1890 se empezó a hablar de economía, refiriéndose a esta economía que en realidad era la economía política. política y entonces, ¿qué se empieza a definir como economía? Pues esto, el resultado de las relaciones sociales de producción, donde el ser humano se organiza con una serie de actividades que le permite satisfacer sus necesidades básicas. No sé ustedes, pero yo no veo personas aquí. Estamos hablando de producción, distribución, etcétera, etcétera, pero no me están diciendo en realidad de qué estamos hablando. Entonces, hay nuestro amigo Adam Smith que empieza a hablar del mercado, de cómo este mercado es potente y que incluso es la libertad encarnada hoy en día, bueno, hoy en día también, sí, pero ya entonces, porque lo que podía hacer era oponerse también a las tiranías, porque el mercado dice, hay una mano invisible que se autorregula, la demanda regula la oferta y con una política llamada de la laissez-faire, o sea, sin controlarla, sin una economía planificada tirana, simplemente el mercado se autorregula y todo el mundo viviremos felices y ricos. Esto era lo que decían, ¿no? Pues entonces, no sé vosotras y vosotros, pero yo no soy rica. Yo vivo en una condición muy precaria, estoy segura que muchas mujeres en esta sala pueden decir lo mismo y también muchos hombres. Y si vamos a mirar la edad, podremos notar que, por ejemplo, en algunas edades la precariedad es una condición que es imposible a llevar, ¿no? Pues entonces estas teorías que han definido la economía hasta hoy en día, esta economía lo que hace es dictar unos cánones muy generales que no solamente se refieren a la economía, sino establecen un poder, porque cuando hablamos de economía es que la economía es una cosa importante. No sé si os ha pasado alguna vez, cuando se habla de economía, las personas que hablan de economía son seguramente inteligentes, ¿no? O sea, ni lo dudamos que es así, que un programa de actualidad que hable de economía seguramente es un buen programa, que una persona economista seguramente es súper chula, ¿no? Claro, porque se ha creado una hegemonia en torno a este término. Y lo que se ha hecho también es generar con el término de economía otros términos conectados a ella, como el trabajo, ¿qué es el trabajo? Las feministas hablamos mucho del trabajo. El trabajo según la economía, si vamos a una clase de economía general, se definirá así, toda actividad humana que se intercambia por dinero. Ah, entonces cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy criando mis hijos y no estoy percibiendo un salario, yo no estoy trabajando según este concepto, ¿no? Y se añade ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen por objetivo la producción de bienes o servicios para atender las necesidades humanas, donde por necesidades humanas básicas se habla, ¿no?, de bienes y servicios. O sea, estos bienes y servicios son conectados con las necesidades básicas. O sea, estamos diciendo que todo lo que necesitamos son cosas, son servicios, esta palabra tan mágica que utilizamos hoy en día, ¿no? Son servicios, son muchas cosas, pero no estamos hablando de sentimientos, de relaciones humanas, no estamos hablando de las personas, estamos hablando de poderes dinámicas, dinero, números, pero no hay personas en estas definiciones, ¿no? Pues a mí lo que me hace pensar este sistema es esto, o sea, un mundo donde se crea una hegemonia, una dominación, donde hay algunas personas que en la mayoría de los casos son hombres, entonces, veremos ahora por qué, y que deciden con la economía cómo gestionar la riqueza en términos de recursos. Por eso estamos aquí, ¿no?, también para hablar de energía y recursos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de grandes temas, nos olvidamos que estos grandes temas los estamos mirando con nuestros ojos, que son ojos que tienen detrás un paradigma, o sea, todo lo que hacemos, la educación, no es una cosa natural, como muchas veces nos enseñan, pues son paradigmas, son maneras de ver el mundo. Entonces, en este momento, estamos en un paradigma, que es el paradigma neoliberal, donde lo que hace, que viene de la modernización, la llaman así, este periodo después de la revolución industrial, pues que viene realidad de la conquista de las Américas, pero que llega después a fortalecerse con la revolución industrial, no entro en esto, pero llegamos hasta nuestros días, y ¿qué podemos notar? ¿Cómo lo definimos? Pues tenemos dos mundos, siempre hay binomios, siempre hay lo blanco y lo negro, hombre y mujer, y entonces hay un mundo que por supuesto nos dará soluciones, este es un mundo donde los científicos nos dicen cómo encontrar estas soluciones, donde la academia establece exactamente cuáles son estas soluciones, la academia y todo el mundo del poder, en el caso de los políticos también, o sea, hay una parte, hay esta dicotomía donde hay unos poderosos que hablan y los demás que no saben nada, como si antes de este periodo histórico la gente no hubiera sabido vivir, de hecho algunas compañeras a veces preguntan, ¿cómo hacían las mujeres antes del hospital? ¿No parían en casa por ejemplo cuando hacemos debates sobre la recuperación de la memoria biocultural de los lugares? Pues este tipo de paradigma lo que hace entonces es crear una idea que el progreso es una cosa buena, que no se puede parar, y es como un tren, es lineal, solo puede adelantar, y esto se hace políticamente, como ¿y qué vamos atrás? No podemos volver atrás, tenemos siempre que avanzar, es por esto que también nos venden falsas recetas políticas, donde no se puede ni plantear un discurso que no sea europeísta, porque si no hablamos a favor de Europa estamos en contra y somos fachas, o sea, se crean siempre binomios, dualismos, cuando en realidad hay muchas, muchas diversidades donde se podrían poner en la mesa muchas opiniones, entonces esto hace parte de un paradigma, es cómo miramos al mundo, pero la cosa que a mí me parece más importante es que este paradigma, esta manera de mirar al mundo, lo que hace es esto, o sea, que los sujetos oprimidos piensan epistémicamente como sus opresores, ¡ay, qué palabras, qué significa esto! Significa que cuando las mujeres nos violan, pensamos que nuestro agresor no tiene la culpa, porque nosotras los hemos provocado, significa por ejemplo que los pueblos, los pueblos indígenas, se creen que son retrógrados y que tienen que dejar su cultura para modernizarse, esto es, pensar como quien nos está oprimiendo, significa que en época de precariedad queremos ser estas personas que nos están quitando todo, y cosa que aquí yo quiero un poco evidenciar porque soy feminista, es que en todo esto lo que se hace es poner centralidad en lo masculino, que no significa que odiamos a los hombres, por favor, no lo piensen, no, significa que se reconoce que históricamente se ha construido el poder degradando lo femenino, construyendo un femenino débil, irracional y un masculino fuerte, racional, político, que sabe debatir, etcétera, público y un femenino privado. Es por esta razón que es importante, si hablamos de economía, saber todas estas cosas, porque esta economía está construida con este paradigma, y esto es lo que ha provocado históricamente. Cuando nosotros hablamos de genocidios, yo muchas veces estoy en debates, el peor genocidio de la historia tal, que parece una competición, pues si jugamos al juego de la competición, las personas que más han sufrido de asesinios son las mujeres, y no se dicen los libros. Y estas brujas de las que hoy se está hablando, hoy se está reivindicando, eran mujeres que no aceptaban este dominio, eran mujeres que en muchos casos simplemente lo que hacían era, por ejemplo, utilizar la medicina tradicional. Estuve recientemente en América Latina, y tienen unas técnicas para sentir el cuerpo, que yo digo, uy, esta es la que llaman brujería, yo reconocía algunas cosas porque había leído libros sobre quién eran estas brujas, y claro, todas estas mujeres que hacían cosas que en nuestros pueblos también se hacían, en mi pueblo, yo vengo del sur de Italia, en mi pueblo había curanderas, que cuando había problemas de esterilidad, de cualquier tipo de enfermedad, ellas con sus hierbas sabían curar a la gente, y estas fueron etiquetadas como brujas. Esta es nuestra historia, ¿cómo vamos a construir una economía diferente si no conocemos nuestra historia? ¿Cómo vamos a pensar que nuestras compañeras y yo misma y estas mujeres cuando bajamos por la calle nos llaman locas, ¿cómo vamos a pensar que la gente que nos llama loca tiene razón cuando tenemos que visibilizar esto? Esto existe, no es una imaginación. Y sobre todo, lo que ha llevado es esto, la injusticia social, porque esta economía lo que hace es provocar injusticia de reconocimiento, o sea, solo un dato, en la política cuántas mujeres hay, sin hablar de feminismo, hablando de feminización, o sea, la presencia de las mujeres en los lugares de poder, que no estamos, somos importantes, muchos dicen, ah sí, porque las mujeres tienen una inteligencia, como que nos dan, como calladitas al lado, que sí que os reconocemos, pero en realidad no dirigimos, no estamos en los puestos, no estamos allí, no estamos haciendo política, no estamos dirigiendo nada, este es un problema de reconocimiento, para llegar a un lugar, necesitamos hacer el doble de los esfuerzos, yo me acuerdo en el encuentro de Bilbao, con las compañeras, hablamos de mujeres sinergía, muchas venían de suma energía y muchas decían, es que a veces para que se entienda un tema, yo le digo a mi compañero cómo decirlo, porque a mí no me escuchan, esta es una injusticia de reconocimiento, por ejemplo, de redistribución, ¿por qué? porque claro, las mujeres muchas veces son amas de casa, o hay una brecha salarial muy grande, y de representación, de representación que es lo que decía antes, o sea, no reconociendo los esfuerzos de las mujeres, no nos representan en ningún lugar, siempre hay hombres que hablan para nosotras, así hay comisiones contra la violencia de género que están hechas por hombres, o sea, ¿en serio? Sí, en serio, ¿y sobre qué se basa todo esto? Pues que las mujeres, es que las mujeres nos gusta cuidar, lo hacemos por amor, que puede ser verdad, pero esto se ha naturalizado, o sea, tú en casa, que seguro en casa lo vas a hacer mejor, esto se ha naturalizado, no estoy diciendo que no es bonito cuidar a la gente, o que no nos gusta estar en casa, a mí me encanta estar en casa, sin embargo, en el momento en el que esto se naturaliza, y se pretende que la mujer se quede en casa, y se desvalora y se degrada este trabajo de casa, que no es trabajo, ¿os acordáis antes el trabajo que es? Todo lo que se intercambia por dinero, entonces el nuestro no es trabajo si nos quedamos en casa, pues allí hay un problema, allí no es simplemente una cuestión de que me gusta y no me gusta, allí es una cuestión de educación, y que estructuralmente se están creando personas sumisas, porque de esta manera se pueden controlar, es otro tema entonces, ¿no? Sí, pues entonces vamos adelante porque ya me comí todo, pues nada, que lo que aquí es un dato de Andalucía, el dato nacional es 23,1 y pico en España, en Andalucía es un poco más, 24 y esto digamos es la cosa más visible, o sea, para hacer el mismo trabajo nos pagan menos, pero paso, pues ¿qué plantea la economía feminista? La economía feminista antes que nada, plantea tres premisas, y son, que la economía no se basa sobre números, no, la economía va mucho más allá del mercado lucrativo, y entonces el trabajo de cuidados, pero sobre todo el trabajo de cuidados no remunerado, no asalariado, es una parte fundamental por el ciclo económico, ¿y por qué? Os voy a dar una imagen, imaginemos estas películas de Estados Unidos, donde hay un hombre bellísimo, con el pelo rubio y los ojos azules, con un traje Armani, que va con su Porsche o su Ferrari al trabajo, y está produciendo, está produciendo, porque una persona es chula si produce, pues, ¿no? Pues, ¿quién, quién ha planchado la camisa de este hombre tan chulo? ¿Quién ha preparado la comida de este hombre? ¿Quién ha hecho que este hombre pueda llegar al trabajo? ¿Quién ha hecho mujeres? Y si no es su mujer o su madre o su hermana gratuitamente, lo habrá hecho pagando a otra mujer, porque los hombres no planchan las camisas en este sistema, pues, seguramente vosotros sois deconstruidos y sí, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, detrás de esta productividad, hay mujeres, o sea, se cumple lo que las economistas feministas llamamos el iceberg económico, o sea, hay toda una parte, hay una punta del iceberg, que es la economía productiva, y todo debajo hay una economía que no se ve, pero que permite que esta economía capitalista salga rentable, y entonces, lo que se dice es, no podemos no hablar de esto, porque somos parte del ciclo económico, existe, esto existe. Segunda premisa, el trabajo no remunerado de cuidados, es fundamental, no solamente para entender la economía, sino las relaciones humanas, y la división sexual del trabajo, o sea, que no soy ama de casa por amor, pues, puede que sí, pero también porque es una cuestión de poder, porque mi marido, puede que no me deje salir de casa, porque no quiere que yo trabaje, y él quedarse en casa, entonces, y en el trabajo también, hay otras dinámicas de poder, donde las mujeres siempre tienen que correr para demostrar el doble, hacen el doble para demostrar lo igual que sus compañeros, y que todas las relaciones, tercera premisa, todas las relaciones son atravesadas por dinámicas de poder, todas, incluso entre mujeres, y este es fundamental, es una base de la economía feminista. Y ahora, ¿qué se quiere hacer desde la economía feminista? Pues, deconstruir el concepto de trabajo, que trabajo es todo, o sea, si yo estoy contribuyendo a que mi marido vaya al trabajo, y se sienta cuidado, o mis hijos van a la escuela, y yo me acordé de su cumpleaños, y le hice una tarta, esto es importante, y no es trabajo en un sentido productivo, es importante porque esta gente puede ser una persona completa, hijos, hijas, maridos, etcétera, etcétera, podemos todo el mundo ser personas completas, porque tenemos madres, abuelas, hermanas, que se acuerdan de nosotros, que nos dan cariño, y el cariño es importante, porque si no, es que es la vida, si no, no somos nada, sin este cariño que las compañeras me han demostrado cuando llegué, ¿cómo has viajado? ¿has estado bien? Yo me he sentido muy bien, digo, ay, qué bien, voy a hablar, cómo estoy contenta, ¿no? Claro, no es una cosa fría de, producción y tal, te vas, no, es que hay mucho más, hay un mundo detrás, y por supuesto, romper con estos dualismos de los que hablábamos, con estas dinámicas de poder, hablar, meter en el centro la reproducción social, o sea, por un lado hay la producción, que ya sabemos qué es, pero por el otro hay la reproducción social, la reproducción social permite a un sistema reproducirse, o sea, ¿qué significa? Los valores se pueden difundir gracias a una reproducción social y la reproducción social está muy conectada con las mujeres, con la reproducción biológica, porque parimos físicamente y no solamente por esto, sino que se ha asignado a las mujeres la reproducción social, además de la reproducción biológica, o sea, que las mujeres cuidan, pero no por naturaleza, por construcción social, y voy acabando, voy acabando, y en la economía feminista, entonces, hay otros tres conceptos clave, uno, la crítica a la economía marxista, dicen las, decimos todas las economistas feministas, pues el conflicto no es capital-trabajo, como decía el amigo Marx, el conflicto es capital-vida, porque en el momento en el que, lo que está pasando allí fuera, es que el 5 de octubre hay 35 grados, o en otros lugares, en mi tierra, acaba de haber un desastre increíble, por lluvia, una lluvia tipo monsónica, que nunca ha existido antes, esto no es normal, cuando este sistema económico, está produciendo esta destrucción, cuando está produciendo injusticia, cuando está produciendo sufrimiento, pobreza, esto no es un conflicto capital-trabajo, esto es capital-vida, porque nos está tocando a las personas, no es solamente una cuestión de trabajo, y entonces lo que queremos hacer, es poner el cuidado en el centro, y una ética del cuidado en el centro, ¿qué significa? significa ahora que tenemos una ética de la justicia, la ética de la justicia lo que hace es poner una ley, que es igual para todo el mundo, sin mirar el por qué lo he hecho, a que a lo mejor tenía hambre y robado, pero no importa si ha robado por hambre, es que ha robado, te mereces tres años de cárcel, pues no, la ética del cuidado es mirar a las personas, ¿qué hay detrás de una persona? ¿por qué lo ha hecho? ¿cuál es su dolor? ¿cuál es su sufrimiento? somos personas, y las personas tenemos una parte objetiva, de necesitar de comer para vivir, y una parte emotiva, que necesitamos cariño, las otras personas, entonces somos interdependientes, y entonces estos son los conceptos de la economía feminista, los básicos, y estos eran los desastres que quería mostrar, y pues para acabar, me gustaría decir que en todas estas cosas que he dicho y acabo, pues una de las contribuciones fundamentales que está recibiendo en este momento la economía feminista, es por parte de nosotras, de los ecofeminismos, porque las feministas lo que hacen es plantear esto, la interconexión entre las personas, las ecofeministas lo que hacemos es decir, sí, es verdad, pero un momento, estamos interconectados también con todo lo que está en torno a nosotros, que naturaleza, que es un ser vivo, y entonces somos interdependientes, pero también ecodependientes, y lo que queremos liberar no es solamente en nuestro cuerpo como mujeres, sino también la naturaleza que se utiliza como recursos, pero en realidad es viva, entonces como una doble lucha que se hace a la vez, porque por un lado se ha naturalizado a la mujer con estos papeles que hemos visto, pero también se ha feminizado la naturaleza, esta naturaleza que necesita ser controlada porque es irracional, se escucha muchas veces esto, la naturaleza es irracional, entonces hay que controlarla, claro, porque la naturaleza es como la mujer, cuando en realidad en muchas culturas, en muchas cosmovisiones antiguas, yo acabo de volver de América Latina, la naturaleza no es mujer, la naturaleza es femenina y masculina a la vez, hay cerros que son masculinos, el agua es femenina, etcétera, etcétera, o sea, somos un conjunto de masculino y femenino y todo el mundo somos naturaleza, hombres y mujeres, las mujeres nos sentimos más sensibles por una serie de cuestiones que no puedo decir porque si no me comen las compañeras, porque me estoy comiendo tiempo, pero es toda una cuestión estructural y de educación, no es que nacemos con la sensibilidad, nos educan para ser sensibles, nos educan desde niñas para ser sensibles y los hombres no pueden llorar si no son maricas y las mujeres si no son sensibles, son malas mujeres, y esta es educación, no es una cosa natural y esto es lo que se evidencia también desde la economía feminista, el romper con esta idea del homo economicus como este hombre bello que va al trabajo con su porche, que es un hombre perfectamente nacional, que no es demasiado joven, no es demasiado mayor, que no es enfermo, es perfecto de salud, pero sobre todo es blanco y tiene un poder. Y pues basta porque si no me pego. Menuda maravilla, Julia, como en tres pinceladas y 20 minutos nos has hecho una buena panorámica sobre qué se construye la economía feminista, qué plantea, y esas dos ideas tan claves, de la vida en el centro y la conexión con la naturaleza, que da directamente paso de manera natural a la charla de Alba. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero agradecer la estupenda mesa que nos habéis preparado y deciros que es un placer volver a la escuela un año más, yo creo que solo me he perdido uno, o sea que es normal que me conozca la gente aquí. Y también decir, arrancar diciendo que este año a mí también me hacía especial ilusión porque este es un tema que tenemos muchas de nosotras disociado, de las compañeras que participamos en movimientos sociales y en especial en los movimientos por el derecho a la energía o por una transición energética justa, resulta que llevamos el feminismo como escondido o en paralelo a nuestro activismo energético, y las circunstancias han hecho durante este último año que esto cambie. Entonces, la sesión de hoy es un principio, pero también es parte de un proceso que ya está en marcha, en el que ya estamos, en el que ya nos hemos involucrado y estamos rompiendo esas pequeñas cajas, esas barreras que hacen que nuestro feminismo vaya por un lado y que nuestro activismo energético por otro. Yo voy a hablar de la relación entre energía y género, y comentar así también para arrancar que yo empecé a hablar de género y energía en las charlas en las que no tenía que hablar de género y energía. Me invitaban para poner el oligopoli y hacer un videoforum o para hablar de las políticas energéticas que estamos implementando en Cádiz, pero al encontrarme lo que me encontraba en los sectores de visibilización de estas políticas, pues empecé en todas las charlas a meter la cuestión de género. Y ahora me llaman para que hable de género y no de las políticas. Vale, me voy a poner por aquí. Digamos que desde este movimiento energético hablamos del modelo, hacemos la crítica al modelo centralizado, oligopólico, ecocida, pero hablamos, en mi opinión, hablamos poco de que esto se inscribe en un modelo social y económico capitalista y patriarcal. Entonces como que nos quedamos en la parte que se resuelve con soluciones tecnológicas o en todo caso organizativas. Aspiramos a la democracia energética y a un modelo renovable y descentralizado, pero no solemos hablar de relaciones de poder. Y como mucho cuando hablamos, hablamos de la concentración del poder, pero de la concentración del poder en pocas manos, en pocas empresas y hay una imagen que algunas de vosotras ya habréis visto que suelo poner en las charlas que me parece que sintetiza muy bien el problema que tenemos a día de hoy con la energía. El acaparamiento del poder y esa enfermedad por tener más, 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 porque unos pocos tengan más, lo tengan todo. ¿A costa de qué? ¿A costa del suicidio del planeta? Sí. ¿Más? Que se me va. Y entonces está el anillo que es la energía concentrada en pocas manos hasta la enfermedad, ¿no? Pero como decía, se habla poco de relaciones de poder. ¿Y en qué momento estamos? Pues estamos en un momento crucial, estamos con la transición energética sobre la mesa, ya por imperativo de la Unión Europea tenemos que redactar una ley de cambio climático y un plan de acción, de cambio climático y transición energética y un plan de acción. ¿Y quién va a participar en la elaboración de esa hoja de ruta? Pues ya hay pasos avanzados que se hicieron en su día, ¿verdad? Y todas las recordamos. El gobierno anterior hizo un paripé participativo, una consulta pública a cientos de personas que ellos elegían qué organizaciones participaban y quién estaba representada y creó una comisión de 14 expertos hombres de los que os acordaréis, ¿no? Esta foto nos encantó. A las mujeres que estamos trabajando por un modelo energético renovable, nos encantó tanto que empezamos a hablar de ello, organizarnos y de ahí vino el primer encuentro de mujeres y energía que tuvimos en Bilbao este mes de febrero y que fue un poco el punto de inflexión. Nos preguntamos 150 mujeres que estamos trabajando por un modelo energético renovable pero que tenemos mucho en común también además de lo renovable. Para empezar, la indignación con esta fotografía. ¿Quién va a participar o quién participó en el famoso informe para los escenarios de transición energética? Pues estaba un presidente de la patronal del carbón, estaban representantes de red eléctrica, de Iberdrola, algunos empresarios renovables, algún ingeniero, el de Podemos lleva coleta ¿vale? Y en la elección de esta comisión de expertos participaron el gobierno y la oposición y todos eligieron a un señor, ¿verdad? Detrás de esto están todos esos estereotipos y esa imagen del saber, del conocimiento, del poder del que hablaba Julia que me ha encantado hablar después de ella porque entonces tengo muy poquito que explicar de muchas cosas. y aquí les tenemos cuando se elige esta comisión no tanta gente pone el grito en el cielo y sobre todo ninguno de estos expertos renuncia a participar en esa comisión porque no hay mujeres, ¿qué pasa con la tramita a la población? ¿no? La hoja de ruta de transición energética a 30 años, ¿mujeres? Pues no pasa nada, participamos, ponemos nuestra firma, nuestro sellito y nos hacemos la foto, esta es la foto de la entrega del informe, ¿vale? ¿y de qué hablaron? Pues hablaron de los escenarios, de definir el escenario de descarbonización de la economía, etcétera, tecnologías, bla, 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 proponían medidas de mercado pero no una planificación democrática de la transición energética y esto tiene que ver con el género, pues también, también, pero no solo, tiene que ver con la democracia. Vale, y nadie nos pregunta qué transición energética, para qué modelo de sociedad y energía, para qué, y esta pregunta nos la traemos de las compañeras latinoamericanas que se están organizando para frenar los grandes megaproyectos de megainfraestructuras que ahora sí se dicen renovables pero son de las mismas multinacionales que están esquilmando los recursos en todas partes, ¿vale? Están haciendo grandes represas hidroeléctricas, grandes parques eólicos a costa de echar a la población original de esas tierras. Y entonces, las mujeres que defienden estos territorios, lo que plantean y la pregunta que nos lanzan desde América Latina es, ¿energía para qué? ¿Renovables? Porque sí, ¿cuánta más mejor para un negocio, para el negocio de cuatro, pues igual no? Vale, ¿y por qué no hay mujeres en la foto de antes? Pues igual esto nos ayuda también a entenderlo, ¿no? Como decía la compañera, los presidentes de las empresas del oligopolio europeo. Pero si nos vamos a los ministros de energía en España, vemos que la primera ministra de energía de nuestro país en toda la historia que yo he conseguido encontrar, que creo que me la he revisado, es Teresa Rivera, la primera mujer. Tampoco se lanzaron muchas campanas al vuelo cuando la eligieron, pero yo tenía esta foto hecha sin ninguna, ¿no? Ni en toda la democracia, me voy a la república, paso por el franquismo, pues no, vale, y yo me pregunto, oye, ¿y después de los ministros qué hay? Pues están los secretarios de Estado de Energía y es la misma fotografía, ¿vale? Y entonces me pregunto, oye, ¿y hasta dónde llega la exclusión de las mujeres en materia energética, de las esferas de poder? Y entonces me pongo a revisar, pues los eventos, ¿no? Porque son muy eventos de congresos de energía, de ver qué se cuenta, quién lo cuenta, cómo lo cuenta y resulta que los del sector energético, este es el más importante, que se juntan todas las del oligopolio, que creo que cuesta como mil euros la entrada, yo me colé en uno, salen en el oligopoli, ¿vale? Ese es que está grabado, que salen todos, es este. Vale, 23 hombres, una mujer, de ponentes, de hacia dónde va el sector, de lo que tenemos que hacer en el sector. Y si nos vamos a las jornadas y congresos de energías renovables, uno piensa, bueno, pues es que hay más hombres trabajando en el sector fósil y además hay estudios que lo avalan, en el sector fósil y nuclear hay muchos más hombres trabajando que en el sector de las renovables, que sí, hay una penetración más de mujeres. Pero si nos vamos a las jornadas y congresos de energía, ¿qué nos encontramos? Esta fue una pequeña recopilación que empezamos a hacer el año pasado, por la misma imagen, que esto de preguntarles a las mujeres qué propuestas tienen y qué opinan y darles su espacio dentro de los espacios públicos de proyección social, pues no. Entonces nos vamos al encuentro de APA Energías Renovables y a todas esas asociaciones empresariales que se ponen a nuestro lado a luchar por un modelo renovable o contra Soria o contra Nadal y estas empresas o estas organizaciones tampoco tienen en cuenta esto del género. Entonces nos encontramos en el Congreso Nacional de Energías Renovables que los ponentes son 22 hombres, 22 ponentes, 20 hombres. Así un día, así otro día y el tercer día en las salas pequeñitas empiezas a ver mujeres hablando de soluciones, propuestas, democratizar la energía ¿os suena? Pero es que nos lo encontramos hasta cuando se organizan desde ya los movimientos sociales como más involucrados que podríamos decir bueno, en nuestra propia casa nos encontramos en el mismo escenario. Y entonces, bueno, a ver, a ver, en la universidad lo mismo, en la universidad lo mismo, en el encuentro de Bilbao estuvieron unas compañeras que se dedican a la investigación en materia de energías renovables y lo que ellas nos mostraban es que, bueno, sí, hay mucha penetración y un montón de investigadoras y mujeres trabajando fotovoltaica en renovables. Ahora, las esferas de poder no te las vas a encontrar arriba nunca. me hago junto y esto para provocar hemos empezado a llamarlo falocracia energética. Entonces, tenemos que luchar por la democracia energética pero también contra la falocracia energética, contra la exclusión de las mujeres en los espacios públicos y de poder y contra eso de usurparla en la voz así como algo natural, ¿no? Dame el micro que yo lo hago mejor. ¿No? ¿Por qué no participan las mujeres en los espacios de poder y de construcción social de la energía? Y aquí yo os invitaría como luego vamos a tener una práctica así un poco participativa que le diéramos una vuelta porque en nuestro entorno más cercano no vemos a las mujeres participar tanto o como nos gustaría o en los grupos locales o en estas situaciones que decimos bueno, pero yo quiero que vengan mujeres pero no vienen y ahí se queda la reflexión. ¿Vale? Yo creo que tiene mucho que ver pues con lo que se ha comentado antes, ¿no? Si os apetece luego seguimos. ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene la masculinización del poder en el sector específico de la energía y la falocracia energética? Pues que las mujeres nos perdemos tanto sus propuestas como sus necesidades como eso que llamamos impactos diferenciados del mal modelo energético en las mujeres. Digamos que nuestro modelo energético capitalista, ecocida y oligopólico también profundiza las relaciones de poder las desigualdades de poder en materia de género y vemos como si la pobreza está feminizada la pobreza energética también está feminizada. Vemos como si las mujeres no tienen acceso a la propiedad de la tierra mientras producen más del 70% de los alimentos que llegan a las casas para alimentar a las familias ¿qué va a pasar con el cambio climático? Con esas mujeres que dependen de un cachito de tierra que no es suyo además esas mujeres tampoco están participando en las negociaciones climáticas ni en la articulación de las políticas de agricultura para combatir para adaptación al cambio climático. Entonces los estudios que estamos yo estoy haciendo ahora ya mi tesis doctoral sobre transición energética y género porque ya oye ya que nos ponemos nos ponemos y resulta que tampoco en las negociaciones del cambio climático participan pero ni siquiera en la elaboración de los informes del IPCC ha pasado de un 2% a un 20% la participación de las mujeres pero es que hay un estudio específico que señala cuando se le ha encuestado a las mujeres que participaban y a hombres que participaban en la elaboración de esos informes que ellas identifican que ser mujer les dificulta que su voz se escuche en los paneles de negociación y en los informes hasta las que participan son plenamente conscientes de las desigualdades y de la discriminación de la mujer entonces esto que parece así de risa es que no es que no hablamos en las charlas públicas no estamos no es que alcanza todas las esferas de poder y por lo tanto esas negociaciones sin las necesidades específicas de las mujeres dónde van a ir qué orientación van a tener pobreza energética como decía está feminizada se ha mencionado antes por encima brecha salarial las mujeres durante toda su vida laboral cotizan menos tienen que encargarse de los cuidados de las personas mayores de los niños entonces toda esa vida también hace que tengan peores pensiones mujeres que están en mayor riesgo de pobreza que los hombres también sufren más la pobreza energética en Cádiz lo vemos como las mujeres en un 70% casi son las que vienen a pedir las ayudas en el recibo de la luz son las que vienen a los talleres son las que forman parte de los planes de choque contra la pobreza energética porque son las que están gestionando la pobreza energética sin embargo a quien se llama cuando organizamos un congreso sobre pobreza energética quien va va el experto de ciencias un experto de una organización que hace un informe muy relevante y muy digno pero no se llama a las miles y miles de mujeres que trabajan en los asuntos sociales de los ayuntamientos con las familias en situación de pobreza energética ellas no son expertas lo es el que ha redactado el informe estadístico sobre la pobreza energética ¿verdad? así que si la propuesta si queremos empezar a incluir un enfoque de género e ir un poco más allá debemos preguntarnos cómo afecta nuestro modelo energético en las mujeres si impacta de manera diferenciada si profundiza en las desigualdades donde pone modelo energético pensemos en plan energético ¿vale? las acciones concretas en las que estemos inmersos si tienen las mujeres acceso a los recursos o al conocimiento al reconocimiento si pueden participar y como vamos a ver que no están participando ¿por qué no? y sobre todo ¿quién cuida? si nos hacemos esta pregunta ¿por qué no participan las mujeres? ah, es que tú estás aquí ¿quién está cuidando a tu familia? pues igual tenemos que empezar a trabajar eso también y sobre todo ¿qué estamos haciendo para cambiar esto? y aquí he metido una diapositiva no energética esto es importante nosotros somos parte de un puzzle de un puzzle social que tiene unos problemas gravísimos con la violencia contra las mujeres hay una guerra abierta contra las mujeres entonces arriba del todo tenemos las 33 o las 40 mujeres asesinadas por la violencia machista este año en España pero es esa punta del iceberg luego está todo lo que no vemos las agresiones físicas ya no las vemos las violaciones no las vemos los abusos sexuales no los vemos y todo esto tampoco lo vemos pone la invisibilización por aquí bueno la invisibilización la puedes poner en cualquier lado porque está por todas partes en el ámbito familiar en el ámbito profesional en el ámbito político por lo tanto yo os invito a quedaros ese iceberg en la cabeza y decir bueno pues a la hora de decir me pongo no me pongo con el tema de género esto no es una cosa de las mujeres esto es un problema social y como problema social es para resolverlo por parte de toda la sociedad no por parte de las mujeres una mirada feminista de la energía ¿por dónde iría? bueno pues primero tener claro que la energía que sostiene la vida es gestionada por las mujeres o sea ¿qué está pasando dentro de las casas? ¿no? esta parte invisible de los cuidados y del trabajo no remunerado lo desarrollan las mujeres pues bueno pongamos esto en valor somos grandes expertas en energía en la energía de nuestra casa en hacer un buen uso de la energía en una buena gestión y tener en cuenta que la política energética con mayúsculas y recursos la están escribiendo los hombres nos sentamos vemos cómo cambiamos esto esto es un debate que deberíamos tener para mí como cooperativa pero también tener en cuenta que no solo las mujeres están siendo víctimas de un mal modelo energético también están liderando las resistencias ante el mal modelo energético aquí saca una foto de un cartel de Berta Cáceres ¿no? la defensa de la tierra la defensa contra las hidroeléctricas contra las grandes multinacionales en América Latina podemos hablar de Guatemala de Honduras de Chile el país que queramos las mujeres están defendiendo porque les va la vida en ello pero en España también son mujeres las que están liderando los movimientos porque la energía los movimientos sociales porque la energía sea un derecho y ahí tenemos a la alianza contra la pobreza energética pero también tenemos a la PA también tenemos a la plataforma donde son mujeres las que están organizando todo esto y es una respuesta clara al poder de las multinacionales y a los abusos de las multinacionales luego no siempre las mujeres eran portavoces pero que la base social son mujeres también pasa con el movimiento ecologista una base social de mujeres luego la portavocía pues depende ¿no? en el caso de Cádiz lo tenemos la defensa del bono social gaditano que mañana explicaremos está esa mesa llena de mujeres pero también en el municipalismo rebelde a la gente lo llama ayuntamientos del cambio no somos rebeldes y ahí estamos nos hemos metido y estos ayuntamientos están llenos de activistas al menos con los que estamos trabajando y estamos dando la batalla también mujeres feministas para cambiar un poco la lógica y las prioridades de las políticas energéticas municipales y que lo primero sea precisamente la lucha contra los cortes contra la pobreza energética y luego ya seguimos hablando entonces esta foto es de una acción que hicimos presentamos alegaciones conjuntas Madrid, Barcelona, Cádiz Zaragoza, Santiago en contra del del bono social anterior de la reforma que hizo el partido popular que como se ha visto ha sido un completo fracaso y esto que comentaba al principio estamos empezando a organizar una red de género y energía que tuvimos un primer encuentro en Bilbao en febrero nos juntamos 150 activistas profesionales de las empresas renovables gente que estaba ahí antinucleares desempleadas pero todas con que ya llevamos unos cuantos años trabajando por esto y con el feminismo un poco en el cajón fue un encuentro precioso en el que se creó un grupo de Telegram una lista de correo y en el que hemos seguido trabajando y al que cualquiera os podéis sumar esta me la paso estamos creando también una base de datos de mujeres del sector energético porque muchos nos dicen ay pero es que mira de gas no encuentro ninguna mujer que me dé una versión crítica del gas y dices uy pues mira aquí tengo 50 que te hablan de energía de democracia energética de derecho de sector eléctrico de todo Asunta tú estás también pero estáis muchas de vosotras que estáis trabajando en el sector energético y muchas veces desde atrás no se conoce el trabajo que estáis haciendo porque siempre se llama a los mismos si pensamos en sector energético ¿a quién vemos? a sector eléctrico una cara un hombre Jorge ¿no? ¿vale? ¿e políticas europeas? eso es más difícil ¿no? desde esta red y desde otras organizaciones algunas de hombres otras mixtas otras de mujeres se ha lanzado un manifiesto de energía no sin mujeres para al menos que los eventos las firmantes de ese manifiesto al menos se comprometen a no hacer eventos sin mujeres dices oh qué gran cosa bueno es un primer paso que yo entiendo que va dentro de empezar a trabajar ese tema en todas las organizaciones ¿no? sin una mujer al menos ¿no? que es como si estuviéramos pidiendo oye permiso por entrar no deberían abrir paso estos compañeros y qué podemos hacer lo primero plantearoslo y lo segundo cuando hay un evento en el que dices bueno y ya no cabe nadie más pues igual tienes que dar un paso para atrás ¿no? para que quepa una mujer y luego hay otra cosa otro fenómeno que ha sucedido desde el 8 de marzo no se sabe si desde nuestro encuentro que es que las mujeres del oligopolio han creado su propia asociación ¿vale? se llama eso AMNER sí rápido y claro dices bueno esto es un avance o es un purple washing como el green washing pero con el rollo del feminismo ¿no? bueno ahí lo dejo para el debate lo que también quería destacar es que el periódico de la energía también muy feminista ha creado una sección que se llama energía con voz de mujer en la que el director elige que mujeres hablan que esto pasa mucho no vamos a meter mujeres en los congresos ¿vale? ¿quién está organizando el congreso? todo hombre ¿qué mujer entra? la que les gusta ¿vale? equipos mixtos desde el principio facilitan que oye diversidad de mujeres entren en estas cosas y luego Iberdrola también ha firmado el manifiesto de energía no sin mujeres ellas ellos ellos sí vale ya termino con esto planteando el cambio de modelo energético no sólo debe estar participado por las mujeres sino que la propuesta es que incluya una mirada ecofeminista como decía la compañera cambio de prioridades no puede ser la prioridad de nuestro modelo social económico el lucro sino orientarlo hacia un modelo basado en las necesidades básicas de las personas que respete los límites biosféricos que tenemos y también que promueva la igualdad no relaciones de desigualdad y dominación lo que se llama poner la sostenibilidad de la vida en el centro y esto no lo tienen que hacer las mujeres sino que lo tenemos que hacer colectivamente ponernos en la piel de los no privilegiados que no sólo son las mujeres sino que esto va cruzado por relaciones de poder de clase de género de bueno aquí hace poco di una charla en un congreso de feminismo al lado de una mujer migrante que me decía muy bien pero oye y las migrantes ¿dónde estamos? bueno pues ¿dónde están aquí las migrantes que nos están cuidando a las familias? ¿cómo integramos esto en nuestras luchas? y la redistribución de los cuidados los recursos la voz pública el tiempo y el poder y ya está muchas gracias muchas gracias Alba como siempre me parece admirable esa capacidad tan pedagógica de poner esa mirada de manera tan clara en tantos lugares en tantos sectores instituciones sino también en los propios movimientos sociales y con ese mensaje final muchas gracias damos paso ya directamente a Blanca hola buenas perdona que no me levante soy eminentemente analógica vengo con mis papeles no vengo con presentación así que esto me da me da seguridad como comentaba antes es la compañera aunque hemos estado antes como la parte de la transición era presentando un proyecto la invitación me llega como la red de economía alternativa y solidaria y es de donde agradezco la invitación aunque de reconocer que no lo hubiera aceptado seguramente si no hubiera venido para el proyecto del germinador porque no me considero experta pero sé que hay que deconstruir ese concepción del expertise y entonces pues he dado he decidido dar un paso al frente y empoderarme en que de eso se trata al introducir las prácticas en nuestra cotidianeidad las prácticas que nos propone la economía feminista o que nos introduce la visión de género y he de reconocer que al final no me ha resultado difícil del todo porque cuando se forma parte de una red como REAS o de un proyecto tan grande como son Energía es muy fácil poner en práctica la lógica de sola no podemos pero con nuestras amigas sí entonces lo que sigue aquí es un compendio de un montón de trabajos de compañeras de distintas comisiones de economía feminista de proyectos e incluso de medios de comunicación y de escritos de compañeras que bueno que he hecho una amalgama ahí y he recogido aquí y lo comento no solo por reconocer lo que es de justicia sino por empezar también a ver desde la práctica que supone eso de introducir la lógica feminista en nuestro cotidiano en este caso en una charla pues en parte reconocer el trabajo que han hecho compañeras previas ese trabajo reproductivo o el trabajo reproductivo que por ejemplo me está haciendo mi compañera ahora mismo con mis compas con mis peques en casa bueno no me extienden introducciones que las compañeras han hecho unas introducciones ejemplares para aterrizar y entonces os propongo que nos arremanguemos y que nos pongamos a ver cómo podemos poner luz para ponerle a Son Energía o a las organizaciones en las que formamos parte esas gafas violetas en primer lugar tenemos que querer tenemos que querer porque aunque parece obvio venimos de un contexto capitalista y patriarcal como muy bien han comentado las compañeras y este capitalismo nos impregna a todas seamos hombres y mujeres y el género realmente no estamos hablando en un sentido absoluto sino que estamos hablando como bien se decía de roles de rangos que nos atraviesan a las personas y que también están atravesados por otro tipo de cuestiones como el origen o como el género la formación etcétera aquí quiero abrir también un paréntesis como comentó Julia cuando a lo largo de la intervención hablaré de hombres y mujeres son sentidos abstractos entiendo que esto es un espacio de confianza que vinimos para aprender y no hay acusaciones de nadie sino desde la constructividad todas nos tenemos que hacer mirar ese ADN patriarcal que tenemos que igual que en la economía social y solidaria también tenemos lógicas de competencia lógicas insolidarias y lógicas bueno pues consumistas por ejemplo también tenemos que deconstruirnos ese legado patriarcal y lo tenemos que hacer porque como Hacienda el patriarcado somos todas y todos ¿no? bueno esto supone por tanto renunciar a privilegios y a formas de hacer supone mirarnos y cuestionarnos y estar dispuesta a cambiar incluso aún queriendo hay quien plantea si es posible y es cierto que hay numerosas tensiones ¿no? producto de este contexto del que venimos es difícil a veces pues no competir ¿no? en nuestras prácticas cotidianas si estamos optando a financiación pública o si necesitamos presentar un proyecto para algo pues muchas veces acabamos compitiendo con nuestras compañeras ¿no? es difícil competir o queremos por ejemplo introducir esa lógica de sostenibilidad de la vida y darnos unas vacaciones dignas y tener unos tiempos libres para la vida para conciliar pero luego la propia precariedad de nuestras estructuras y muchas veces la escasez económica o la falta de presupuesto muchas veces en nuestros proyectos nos obliga a no poder realmente llevar las medidas que querríamos ¿no? en cualquier caso no partimos de cero por fortuna sino que tenemos justamente ¿no? en el propio seno de nuestra actividad cooperativa de nuestra de nuestra pertenencia a la economía social y solidaria algunas alianzas ¿no? y el propio hecho de que sean estructuras participadas y horizontales ¿no? que haya una voluntad una serie de valores como la sostenibilidad de la vida o el poner los cuidados en el centro que empiezan a ser lemas que tenemos tan en boga en los encuentros o en nuestros espacios pues sin duda son guías que nos ayudan para este camino todo este cóctel de arena movediza es donde nos tenemos que mover sí o sí porque la economía solidaria será feminista o no será ¿no? como dicen las compañeras una vez que queramos por tanto tenemos que mirar ¿no? que ver como se ha comentado y como ha hecho muy bien Alba ¿no? en ese análisis respecto a las estructuras del poder energético ¿no? hace incorporar en nuestras prácticas un ejercicio permanente de análisis analítico para ver cuáles son esas prácticas que están invisibilizadas ¿no? supone para ello también darle un espacio o sea si queremos ver tenemos que dar el espacio a ver tenemos que permitirnos mirar rompiendo con la tiranía que también se comentaba ¿no? del mal llamado lo mal llamado productivo ¿no? romper con la dicotomía productiva-reproductiva que también nos enseña la economía efectivamente la economía feminista e incorporarlo a nuestras prácticas si no cuidamos el proyecto nuestra organización nuestras compañeras da igual el número de clientes de kilovatios de resultados económicos que tengamos es que de hecho el principal motivo uno de los principales motivos del fracaso de las organizaciones no suelen ser de índole económica suelen ser de índole humana y relacional y eso es una realidad que tenemos que tener presente ¿no? entonces esta labor diagnóstica es importante incorporarla para incorporar la perspectiva de género y una mirada feminista en el cotidiano de nuestra organización y en un momento dado puede ser interesante hacer una labor analítica a lo mejor más intensa más profunda pero esto tiene que ser continuo ¿no? es lo que dice lo que venimos diciendo que hay que transversalizar la perspectiva de género en todos los rincones y en todas las prácticas de nuestra organización de nada nos vale si hacemos un análisis en un momento dado y lo dejamos en el cajón o incluso si lo aplicamos año tras año de la misma manera las organizaciones nuestra cooperativa como bien sabemos es viva y como tal tenemos que ir acompañándole la mirada ante nuevos retos que seguramente van surgiendo para mirar también muchas veces hay que saber mirar eso nos invita que la formación en género muchas veces es un aliado es un buen aliado ¿no? y no resulta necesario ¿no? formaciones complejas ni especializadas hay muchísimos cursos gratuitos o muy asequibles que hacen nuestras organizaciones del entorno o ni siquiera eso basta con leer la multiplicidad de textos que por fortuna empiezan a proliferar en los medios que nos ayudan a incorporar efectivamente esa mirada e incluso más allá ¿sabes? con mirar escuchando a nuestras compañeras y nuestros compañeros muchas veces podemos empezar a implementar o a continuar implementando esta perspectiva de género esta perspectiva feminista ¿no? o poner en práctica pues procesos de autoformación interna dentro de la cooperativa de compañeras o compañeros que tengan más integrada esta visión y que se puedan socializar saberes una vez que queramos y una vez que miremos hay que hacer hay que hacer hay que enfangarse hay que ponerse manos a la obra porque solamente en el ensayo y error en la acción seremos capaces de extraer nuevas miradas y nuevas intervenciones nuevas propuestas de acción podemos comenzar por hacer ver como también se ha dicho visibilizar las tareas productivas y reproductivas esto es una tarea que se puede hacer listarlas y analizarlas quienes la están realizando serán quizás mujeres principalmente ¿qué valoración tienen? ¿por casualidad están mejor valoradas las que hacen los hombres? en definitiva atender cuáles son esas tareas para promover repartos justos y equitativos buscando romper la división sexual del trabajo y no solo hacer ver estas cosas sino hacernos ver visibilizarnos empoderarnos cuando toque y dar un paso atrás también cuando corresponda muchas veces pensamos que si no ocupamos ese espacio no lo va a ocupar nadie y nos sorprenderemos si damos espacio a otras personas mujeres o hombres que a lo mejor también le cuesta más la participación nos daremos seguramente una sorpresa de que cuando generamos esos espacios de confianza y esos espacios de empoderamiento pues las relaciones cambian y los espacios de visibilidad que son eminentemente masculinos como ha quedado más que patentes pues es una de las formas que podemos ir trabajándolas ¿no? otra de las formas de visibilizar las cosas es nombrarlas porque como bien dicen los feminismos lo que no se nombra no se ve no existe ¿no? a esto supone muchas veces perder el miedo al conflicto a decir a ser políticamente incorrecto y señalar algo que no nos parece a lo mejor respetuoso o inclusivo podemos facilitar eso si por ejemplo damos igualmente nuevamente el espacio ¿no? a través de rondas de sentires al comienzo de las reuniones podemos introducir dinámicas lúdicas en las que asemejemos cómo nos sentimos según el parte meteorológico o usar los colores de un semáforo y dar pie ahí a crear un espacio en el que podamos socializar un poco cómo estamos y limar posibles asperezas o comentar lo que necesitemos ¿no? por supuesto las cosas hay que nombrarlas pero hay que nombrarlas bien hay que cuidar el lenguaje evitando ese lenguaje sexista que también interiorizado tenemos de sobra conocido que cuando algo está mola es la polla pero si es un rollo es un coñazo entonces ese tipo de cosas hay que hay que hay que atenderlas y no olvidemos que no solo se habla con el lenguaje sino también con los gestos con el cuerpo esa parte de violencias invisibilizadas que estaba en el lado más abajo que señalaba Alba de Liceber ese tipo de cuestiones también hay que cuidarlas y esos correos incendiarios que muchas veces mandamos que al final lo que hacen es más alimentar los egos que un debate constructivo pues ese tipo de cuestiones pues es interesante ir abordándolas poco a poco abordando cuidando el lenguaje y cuidando la comunicación y sus canales es muy importante la información es poder y socializar la información de manera adecuada es una de las formas mejores de garantizar una correcta participación y una y una toma de decisiones adecuada el envío de un exceso de información la sobraundancia de información es una de las principales fuentes de censura sobre todo también para aquellas personas que no tienen capacidad no tienen tiempo muchas de ellas porque están cuidando para dedicar a la militancia a los proyectos entonces también gestionar la información de una manera adecuada y responsable es muy importante la transparencia por tanto también y la claridad en los procesos es otra de las vías para permitir incorporar todo este tipo de perspectivas o por ejemplo los organigramas y las personas de referencia que queden claro es también otra de las formas de romper con la concentración de poder para fomentar la participación también y la toma de decisiones hay muchos mecanismos muchos de ellos que seguramente conocemos la buena preparación de una reunión como decíamos eso de enviar informes sobre los que hay que tomar una decisión la noche antes de una asamblea pues eso no eso no se puede eso es una barrera la participación es una forma de quien está más ahí dedicando más horas mediocracia participen y deja al lado muchas personas en el camino y no solo eso también contar con una buena moderación una buena moderación que no solo vele por el respeto de los turnos de palabra sino que también desincentive o incentive según no es no es una casualidad que el número de turnos de palabra y el tiempo de los turnos de palabra sea muchísimo más extenso en el caso de los hombres entonces ese tipo de moderaciones incluso moderaciones de tipo cremallera o moderaciones donde se invita a todo el mundo a participar con una ronda de palabras también es otra de las formas que puede ayudar a estimular y a fomentar la participación para que nuestros procesos sean realmente participados e incluyamos a todas las personas muchas de las ocasiones por las que las personas a veces en las mujeres sobre todo en las asambleas o en las reuniones no participan es el caso este de que se ha comentado ya el mans derrumping o el mansplaining es decir cuando hombres interrumpen sistemáticamente a mujeres o cuando los hombres incluso explican a las mujeres aquello que las mujeres incluso conocen mejor no solo se interrumpe muchas veces en las reuniones o en las asambleas eso digo desde lo constructivo una manera de incorporar esa mirada y tratar de actuar desde ahí sino el tipo de distracciones por ejemplo o sea habéis fijado si cuando hablan determinadas mujeres en las reuniones hay personas que miran el móvil por ejemplo la xarxa de economía alternativa y solidaria la comisión feminista grabó en vídeo una de las reuniones de la xarxa y bueno en un estudio una campaña que lanzan dicen que efectivamente las intervenciones de algunas personas producían un efecto inmediato de desviar la atención cuando antes estaba todo el mundo mirando y se producía el efecto mágico de que eran mujeres siempre entonces bueno pues recapitulando lenguaje comentarios fuera de tono interrupciones muchas de estas cosas se pueden abordar desde una buena monedación pero también muchas veces se dan fuera de los espacios formales se dan en los espacios informales o en los correos electrónicos cuando por ejemplo pues no estamos entonces otra de las de las medidas o de las herramientas que nos pueden ayudar a incorporar esta perspectiva en clave de género esta perspectiva feminista en nuestra organización es el tener roles rotatorios para velar por este tipo de cuestiones a nadie le gusta ser el mal o la mala de la película pero si tenemos una la legitimidad colectiva que nos han otorgado rotatoriamente para cumplir esta función a lo mejor nos resulte más fácil poner la atención en determinadas cosas que debemos colectivamente corregir el tema de los protocolos también y tener personas que velen por los protocolos pueden ser protocolos presupuestos de presión y resolución de conflictos son cuestiones importantes de tener en nuestros colectivos en nuestros proyectos y personas que velen por ellos como sabemos bien muchas veces los grandes debates de ayer que nos tomaron semanas y semanas de tomar cuando una vez aprobado muchas veces se quedan en el tintero y ese tipo de acuerdos a veces nos ayudan a que nuestras organizaciones incorporen todo este tipo de cosas entonces que haya personas que tengan un rol rotatorio para velar por este tipo de acuerdos es también muy interesante bueno de cara a la organización del trabajo es bastante está más extendido quizás el cómo incorporar las perspectivas feministas o la visión de género a nuestras prácticas algunas ya la han comentado también las compañeras pues por supuesto poder contar con flexibilidad en las jornadas de trabajo y en los lugares de trabajo el poder trabajar si en un momento dado el trabajo lo permite desde casa o en situaciones o incluso poder pedirnos una excedencia incluso no solo del trabajo asalariado sino el militante deberían ser prácticas que pudiéramos llevar a cabo y en los espacios de trabajo o en los espacios de reunión evidentemente es positivo incorporar espacios para el cuidado está más interiorizado el incorporar ludotecas y espacios para pequeños es quizás más difícil incorporar en esos espacios pues otro tipo de necesidades de cuidado que también están en nuestros entornos pero bueno es un reto ahí que tenemos que tenemos un ordenante y no solo cuidar a las demás sino cuidarnos a nosotras parece simple pero el tener agua el tener frutita en la reunión eso nos permite cuidarnos también y estar más a gusto habría que mirar quien suele traer el agua y la fruta ya lo podéis imaginar y en ese sentido de cuidarnos a nosotras también incorporar los cuidados en nuestros planes estratégicos es decir nuestros límites materiales y personales y de crecer en nuestros propios planes de trabajo o sea todo este tipo de cuestiones supone darnos tiempo y para tener ese tiempo para trabajar para querer para mirar para reflexionar necesitamos ese tiempo y a lo mejor pues nos hace que lo productivo que ese plan de trabajo pues sea a lo mejor un poco menos ambicioso por último prácticamente para concluir bueno pues evidentemente los espacios informales no solo los espacios formales hay que cuidarlos los espacios informales también son súper importantes la caña clásica después de la asamblea ese tercer tiempo que ha salvado tantos colectivos que nos permite hablar de una manera extendida y matizar a lo mejor un comentario de alguien que no nos ha gustado nada y ahora entenderlo desde otro lugar o incluso codificar la cara de una persona que no nos ha gustado nada y nos enteramos de que su madre su padre está enferma y nos permite darle una chuchón eso es importante también muy importante muchas de estas cosas o algunas de estas cosas entre otros muchos documentos que ya habéis así como medio promocional desde REAS esto trataremos de subirlo a nuestro blog que tenemos de Me Cambio en la web del Salto así que si alguna de estas claves os parece interesante ahí la vais a tener como para recogerla pero algunas de las otras vienen trabajadas por ejemplo en los balances sociales las auditorías sociales que desde REAS los distintos territorios se hacen y que incorporan preguntas de este tipo para seguir ayudándonos a trabajar en cómo incorporar este tipo de perspectivas para sí que sí concluir no me extiendo pero el marco un poco donde poder integrar todas estas prácticas de pequeñas herramientas que son pequeñas pero que pueden realmente facilitarnos muchas veces la vida y cambiarnos significativamente nuestra participación y nuestra pertenencia a las organizaciones no debemos olvidar lo que se enmarcan en dos términos fundamentales que son la conciliación y la corresponsabilidad sobre todo la corresponsabilidad no voy a entrar en la diferencia entre ambas pero son marcos que yo creo que deben guiar todas estas prácticas el respeto a la diversidad y la confianza serían también otras de ellas bueno hasta aquí hasta aquí algunas pinceladas solo se trata de un suma y sigue de poner nuestras experiencias juntas es seguir construyendo hacer, hacer, hacer y perder el miedo no hay lógicas universales sino que las vamos construyendo entre todas y para concluir como dice el manifiesto efectivamente en energía no sin mujeres ha llegado el momento de trabajar juntas dice juntos por cierto para que aumente la presencia de expertas de personas, mujeres en los espacios públicos a los que podríamos añadir que participen en igualdad de condiciones que los hombres asuman también los roles de cuidado que exista una participación plena, libre, igualitaria y retomo con el manifiesto de manera que la transición energética hacia un modelo más sostenible por la que trabajamos muchas personas sea también una transición hacia un modelo más justo muchas gracias te quedaste un micro no me quedaría el micro gracias Blanca digo que te quedas tú el micro porque yo no voy a hablar dejamos paso a las preguntas muchísimas gracias por esta mirada tan 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 aplicada que nos va a servir y mucho yo me he apuntado un montón de cosas vale hay muchas manos vamos a hacer una ronda de 15 minutos solo de preguntas lo siento es la de siempre porque luego tenemos la otra parte que también será muy breve entonces os pedimos por favor ser breves bueno yo quería hacer un pequeño comentario y dos preguntas el primer comentario es que realmente estoy encantada de que esté este espacio dentro de la escuela de Soma Energía o sea esto lo primero o sea porque ya tocaba y que es un inmenso placer que estéis todas vosotras como voces encarnadas y después desde la experiencia desde el conocimiento entonces quería hacer dos bloques de preguntas o sea uno es que me gustaría visibilizar que mujeres que estamos en esta sala estamos en la plataforma Género y Mujeres y que nos pudierais explicar las dos compañeras que también las compañeras que estuvisteis pues cuáles son los pasos siguientes que se está dando desde la plataforma para que comentarlo y luego desde una mirada interna es cuando bueno si vamos a hacer un plan de igualdad interno en qué punto está y si porque este un plan de igualdad interno primero tiene un diagnóstico y entonces nos permitirá ver que es lo que nos comentaba Blanca es decir que tenemos que hacer una mirada tenemos que mirar como organización tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista activista cómo se distribuyen las tareas dentro de la organización quién está y quién no está si utilizamos el lenguaje inclusivo si después en las escuelas quiénes vienen y quiénes no si hay niños y niñas en esta escuela para aprender qué son el futuro no sé si se entienden todas las preguntas pero una es que nos hablen un poquito de la plataforma y otra es qué vamos a hacer internamente gracias vale también primero gracias enhorabuena y muy necesario esto pero solamente un pequeño comentario porque creo que me falta una perspectiva más transfeminista porque todas las mujeres son mujeres cis solamente hay hombres cis en esta sala casi todos y me falta un poco ampliar también la auditoría social de ideas muy binaria y como la transición era como yo estoy parte de la transición tuvimos problemas de rellenar el formulario porque no encajamos con la más diversidad de identidades y creo que hay que ir más allá y también el binarismo de género-sexo es una construcción patriarcal y también tenemos que romper esto bueno muy brevemente la pregunta sobre la red de mujeres género y energía la verdad es que costó tanto organizar el propio encuentro y esto tiene todo que ver con 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 los cuidados y con que hacer ese encuentro fue un sobreesfuerzo de mujeres que ya tenemos pobreza de tiempo que ya estamos con nuestros cuidados con nuestras familias con nuestro con nuestro activismo y multiactivismo y además decidimos echarnos a la espalda a un encuentro que junto a 150 mujeres a las que además les buscamos la casa comieron gratis facilitamos todo lo que pudimos todo fue nos lo metimos sin ningún tipo de ayuda económica entonces acabamos tan agotadas las que habíamos tirado de ese encuentro juntando a todas con la comunicación acabamos tan agotadas que como que muchas de nosotras nos dimos un paso atrás y hicimos que la cosa siguiera con lo que la gente fuera armando entonces la gente si está dispuesta a poner tiempo a poner esfuerzo a poner su inteligencia y su trabajo la cosa avanza y si no no entonces un poco nos aplicamos el feminismo a nuestros propios cuerpos magullados después del sobreesfuerzo porque salió demasiado bien fue demasiada gente y hubo que gestionarlo y ninguna pudo parar con sus trabajos con sus cuidados o con sus tareas entonces hay una lista de correo y un grupo de telegram en el que nos vamos organizando ¿vale? en el que por ejemplo sale la idea del manifiesto y se lleva a cabo y se hace una campaña y se lleva a cabo y ahora ha surgido un debate sobre también tras la creación de la asociación esta de mujeres del oligopolio es que se llama la asociación de mujeres y energía y esto es red de género y energía como que no estamos diciendo nada y en realidad aquí se ha juntado un grupo claramente feminista ecofeminista y que apuesta por una transición energética a las renovables a un modelo justo y tal entonces ahora tenemos un nuevo nombre que hemos votado que se llama red de mujeres por una transición energética ecofeminista ya es un posicionamiento ya es algo que nos une y a partir de ahí a construir yo lo que os invito es que unáis al proceso te cojo claro te cojo el comentario porque tienes toda la razón sí yo creo que varios de nosotros lo hemos dicho no nos plantamos aquí como expertas en nada sino como parte de un proceso de aprendizaje en el que este discurso y estas prácticas se van a ir enriqueciendo día a día o sea yo encantada de que digas que sí que el binarismo tienes toda la razón y está ahí está ahí porque lo tenemos porque somos hacienda también y somos patriarcales y somos heteropatriarcales y lo tenemos hasta en la hasta en la médula yo creo que no tenía más preguntas yo creo que lo único porque no formo parte de esa red vamos estoy tomando nota de lo que está comentando la compañera para ver cómo puedo realmente estas cuestiones y lo que comentaba Andrea pues solo decir que ya desde la comisión de auditoría social no ha sido la única sugerencia o crítica en estos términos o sea que ha habido más bravo por ello y que se está trabajando en ello y yo creo que sinceramente se incorporará el año que viene porque hay voluntad yo sí quería añadir que lo que vamos a hacer ahora está muy pensado en vosotras y vosotros y esperamos que lo paséis muy bien no es una maldad tiene parte de maldad pero pero con cariño vale y ahora quería decir una cosa sobre cómo construir ah perdón cómo construir espacios porque claro aquí se me ha pedido una cosa más teórica pero como activista también estoy en la construcción de la que hablaba Blanca pues a mí me gustaría decir una cosa muy impopular espero que no me vais me vayas a comer porque es que necesitamos a veces las mujeres por todo este proceso también espacios no mixtos porque cuando cuando nos encontramos con compañeros que no son activistas o que no tienen una cierta sensibilidad chocamos mucho o sea todas estas cosas que decirlas así son muy bonitas y nos hacen reír pero en realidad nos cuestan mucha pelea yo me imagino que las compañeras igual yo he tenido que acabar amistades con compañeros por este proceso entonces que también es parte del proceso no solo a toda parte de los cuidados del cariño sino también intentar construir espacios paralelos para tener para tener también más conciencia porque es que algunas cosas no se pueden aceptar y sin embargo nosotras mismas tampoco conseguimos verlas a veces o sea yo a mí me ha tocado una pelea con una compañera que le pedí que por favor en un lugar donde ese día éramos solamente chicas por casualidad compañeras por favor puedes decir nosotras en vez que nosotros como hoy no hay compañeros y esta chica se enfadó tanto que se fue ¿sabes? entonces quiero decir que también necesitamos hablar de las cosas básicas obvias como tú decías la guardería para los niños quiero decir son cosas que son fundamentales porque si yo no puedo ir a una asamblea porque siempre va mi compañero y claro ¿cómo construyo esto sin que mi compañero me vea como que estoy diciendo a todo el mundo que le odio entonces también encontrar un nuevo lenguaje pero también encontrar los lenguajes con compañeras con las que estamos en competencia constante o sea que se necesitan también espacios paralelos donde construir pero solamente nosotras porque en estos espacios son de seguridad no tenemos miedo de hablar mal o que no nos no nos entiendan porque hemos dicho contra el compañero que también es muy importante además de todo esto tener espacios nuestros Sí, bueno un segundo en relación a la pregunta de la compañera de Aurora que nos pregunta acerca de en qué punto está el Plan de Igualdad aquí en la cooperativa yo te diría que está aquí o sea está aquí y está ahora y te respondo desde la máxima humildad y la no experta es decir esto era una primera bueno esto era como un primer momento de arranque de encender ideas de encender bombillas y de sacar anhelos y de sacar inquietud de sacar que esto que queremos tener esto y no sé cómo va a seguir pero tampoco creo entiendo que me lo preguntas como miembro del Consejo Rector pero creo que tampoco es algo que queramos solo definir nosotros y bueno pues te invitamos también a ti y a quien quiera participar de la propuesta de cómo seguir trabajando esto eso sin duda y que lo que vamos a trabajar ahora ya empieza a ir por ahí a ver porque yo tengo la sensación de que tenemos los hombres que ir con pies de plomo sobre todo pero casi me tiembla la voz pero el tema es cómo incluirnos y cómo sumarnos porque y entonces estaba pensando en la palabra feminismo porque digamos que nosotros como que yo creo que culturalmente tenemos muchas barreras para pues decir que somos feministas y sin embargo nos sería muchísimo más fácil decir que somos antimachistas igual que somos anti homofóbicos o que estamos en contra de cualquier otro tipo de discriminación entonces bueno no sé eso es una reflexión que como las palabras a nosotros a lo mejor siendo una palabra que a mí me parece muy buena pero a lo mejor es una barrera para que nosotros digamos nos sumemos en ese sentido porque yo estoy seguro de que muchos de nosotros si nos sumaríamos al movimiento a lo mejor con otra palabra no lo sé si se me capta gracias pues muchas gracias compañero por esta pregunta que me invita de verdad pues en el feminismo en los feminismos porque son muchísimos no es solamente uno no hagamos este error de pensar que es solamente una manera de ver no son muchísimos en los feminismos nosotros hablamos de aliados porque no nos gustan estos hombres que quieren mucho protagonismo por ejemplo entonces el primer paso es aliarse no es ser un hombre feminista porque nosotras tampoco a veces conseguimos ser feministas en el sentido que lo que se ha dicho lo hemos dicho las tres o sea hay algunas cosas que son en la educación o sea todas nosotras y todos vosotros lo tenemos en la educación como vamos a deconstruirlo en pocos años pero por supuesto hay una cosa que nos separa es el cuerpo porque yo cuando sufro sufro con mi cuerpo porque cuando vuelvo a mi casa yo no soy igual a un hombre a mí me pueden violar y yo tengo miedo de ser violada entonces no soy igual a un compañero lo puedo desafiar lo puedo cambiarme pero no somos iguales por esta razón por el control que ejerce la sociedad sobre nuestros cuerpos y entonces ¿qué podemos hacer? antes que nada reconocer estos miedos o sea que son diferentes los miedos de los hombres hubo una encuesta los miedos de los hombres en Europa el miedo más grande es que le llamen marica las mujeres que nos violen o sea son cosas muy diferentes ¿no? pues entonces la primera cosa es reconocer este control sobre nuestros cuerpos que es diferente no solo las diversidades de educación sino este control que estamos sufriendo de manera diferente y si por supuesto como nos ha invitado el compañero a reflexionar sobre el hecho que claro estamos hablando de mujeres porque si tampoco tenemos mucho espacio para hablar de todo esto imagínate que difícil es añadir más cosas ¿no? entonces o sea y por para desde nosotras también es difícil ampliar porque claro ¿no? siempre razonamos desde cuerpos entonces ¿qué hacer? lo primero reconocer los privilegios lo han dicho las compañeras y no pensar que porque hemos escuchado una charla ya sabemos de feminismo pues no yo tengo mi compañero que él él dice que se sabe todas mis charlas yo me lo sé tu discurso me dice y el otro día hablando me dijo que pues es que la economía es más importante hacíamos un discurso de cuidado y me dijo es que la economía es más importante yo le miré así no perdón es que entendía decir que o sea están dentro de nosotros pensar y nosotras ¿ves? nosotros pensar y que no vamos a hacerlo en un día pero seguramente podemos empezar escuchando a las compañeras por qué están diciendo algo que a lo mejor no son locas o histéricas a lo mejor tienen algo que decir el primer paso creo que es allí aliarse y luego veremos si conseguimos todas y todos ser feministas pero aliarse que se nosotras y luego no seotras no seotras no seotras no seotras no seotras no seotras Gracias.